Una coalición por la seguridad social es un movimiento que se ha activado en Santiago, compuesto por líderes sociales, por activistas de derechos que plantean que los legisladores de Santiago, porque es de aquí el proyecto, deben empoderarse del tema de la seguridad social y hacer que ésta sea justa e inclusiva, que involucre a todos en los beneficios, no que se cargue el dardo por un lado. Ahora que los empresarios exigen modificación a la ley de trabajo, modificación a la ley de seguridad social, bueno, pues los trabajadores dicen no podemos perder prerrogativas, no podemos perder derechos adquiridos. Y entonces se está hablando de una intervención a la ley de seguridad social. Que escuchen esto los legisladores de Santiago. Quiero expresarle a la ciudadanía y a todo el país en el día de hoy que estamos haciendo un emplazamiento directamente a los legisladores de Santiago sobre salud y seguridad social. nosotros y nosotras, participantes de la coalición por una seguridad social digna de Santiago, declaramos que la provincia tiene una extendida tradición de lucha propositiva de hombres y mujeres que estamos alerta y vigilantes frente a los 20 años de engaños, argucias y humillaciones que ha significado esta seguridad social. Una herramienta que debió ser expresión de la democracia popular ha sido secuestrada por las cúpulas empresariales y sindicales avaladas por funcionarios que contrario a su responsabilidad rehúyen de la constitución y las leyes dominicanas convirtiendo la ley 8701 en una herramienta de creación permanente de capitales ociosos y beneficios privados. En Santiago somos 1.2 millones de habitantes, vivimos en una tierra de gran riqueza pero muy mal distribuida. Todavía una parte importante de la ciudadanía vive en condiciones de trabajadores excluidas y de gran vulnerabilidad. Una sociedad con una mayoría en un 54.8% de trabajadores informales, una masa crítica de pobres que por el índice de calidad de vida es superior al 50%. En los servicios de salud la situación es difícil e indescriptible. Los 70 centros de atención primaria, atención, solo 70 centros de atención primaria para 1.2 millones de habitantes de la región es la red de establecimientos que tiene el Sistema Nacional de Salud. Muestran, esos pocos, esos 70, muestran un alto nivel de deterioro y falta de capacidad resolutiva. En los hospitales y en los centros de atención primaria faltan medicinas, faltan equipos y faltan insumos básicos para la atención.